¡Suscríbete! 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 Color ¡Suscríbete! 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 Oh, this is very cool Ah, bueno No, sí, está padrísima Vean, no viene rayado en lo absoluto Viene aquí este Es como una agenda Tiene aquí los Vean eso, me encanta Vean Y luego viene aquí, tiene un separador O sea, que si quieres dejarlo en una hoja Qué elegante está Súper, súper linda Esta me gustó, me gustó mucho Y esta es de este Vejo, me viene eso Y bueno, ahora vamos con otro par de cositas que compré Esto ya fue todo lo que vi en la bolsilla Pero les digo, todo eso por un dólar, la verdad está súper bien Porque uno solo me hubiera costado un dólar, literal Y este aún más, porque este es de este de brillo Y esta marca aparte es un poquito más cara que estas Pero sí, podemos decir Si este me costó un dólar, todo lo demás fue gratis Entonces bueno, súper, súper bien Y bueno, también encontré El libro este Vean eso, yay Encontré el libro de A Dog's Purpose Que este yo ya lo tengo Pero lo tengo con la portada de la película Porque salió la película de este, si recuerdan Yo lo tengo con la portada de la película Pero vi este Y me gustó la portada Y lo compré Aunque ya lo tengo, lo compré Porque me encantó esa portada Y me gustó más aún Porque encontré también A Dog's Journey Así que este lo he leído Y este, de hecho está por salir Tengo entendido la película de este Así que pues va a ser muy interesante Ver, leer el libro y ver la película Y pues lo compré Porque como verán Tienen el mismo tipo de portadas Nada más que es A Dog's Purpose A Dog's Journey Entonces por eso fue que compré Este otro Eh, estas versiones Porque dije para tenerlos Eh, como que las mismas versiones Y lo último que compré Fue esto Que viene siendo Voy a mover esto para acá Que se va a empezar a caer todo Viene siendo un libro para pintar De Doctor Seuss Es un Doctor Seuss Color Book Y es un libro de pintar así como Tipo mandala Como para, para adultos Como dicen Eh, aunque en realidad Pues puede pintar cualquiera, ¿verdad? Pero vean, eso sí Trae diferentes dibujos Me encantaron los dibujos Que trae, vean eso Todo con tema de Doctor Seuss Está muy, 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 muy padre Y esto si quieren ver Cuando los pinto Porque esto solamente los pinto en A veces en mi otro canal A veces este Que es Jugando con la ahorita Que en la cajita de información Encuentraré el link Y también en lo que viene siendo Mi Instagram Ahí de repente Cuando pinto así Que no grabo Pues subo fotos del antes Y el después A mi Instagram Así que si quieren ver Ya que lo pinte Pues ahí pueden ver eso Pero sí, está genial Y este normalmente Por ejemplo Hubiera costado 15.99 Y sé que es lo que cuesta Porque yo ya los he comprado A ese precio Y pues lo agarré Por los tres De hecho De hecho Me estoy acordando Que costaban Pero eso no me parece Que estaban en un dólar Cada uno Pero Tenían Ya cuando llegué a caja Iba a pagar Resulta Que Me los dieron En Tres por un dólar Tenían una promoción Que yo por cierto Ni sabía que excitaba la promoción Pero pues bien padre Entonces agarré Los tres libros Por un dólar Imagínense Básicamente pagué Dos dólares Por todo esto Un dólar por los tres libros Y un dólar por todo esto Que fue la bolsita Que acabo de abrir ¡Súper padre! Me fue súper bien Este día Les digo No vienen muchas cosas Pero la verdad es que Me fue súper súper bien Con mis compras Porque ya saben que Me encantan las valoridades Me encanta leer Me encanta colorear Así que todo está perfecto Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber si ya vieron La película de Dog's Purpose O si ya se leyeron el libro Esta es a punto de salida Pero igual No sé si ya leyeron el libro Cuéntenme Déjenme saber en los comentarios O si piensan ver la película Déjenme saber en los comentarios Yo acabo de ver El preview Fui a ver la película De Pokémon Y pasaron el trailer De esa película Y literal lloré Con el trailer Entonces Si lloré con el trailer Ya imagino cuando sea la película O sea Voy a llorar a mares Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye